Porque nuestros niños tienen que tener la oportunidad de desarrollarse al máximo. Y los colegios tienen que jugar ese papel. Yo creo que la autoridad y el pueblo tienen que trabajar juntos. Yo no creo en la política de los regalos, de las personas que vienen, te dan una bolsa, te regalan, hacen una cosita. No, esas cosas, sí, esos regalos, a quien no le gusta que les regalen. Primero, nunca hay una billetera tan grande como poder regalar, regalar, regalar. Pero lo importante es que las obras sean duraderas. Si con una jornada de trabajo, que la autoridad dirige, que el pueblo organiza, que la autoridad pone algo de recursos en la municipalidad, se consiguen materiales y se hace trabajo. Hay una obra que dura. Y es una obra compartida, estamos viendo. Mejorando mi barrio es un programa que tiene esa ventaja. Confinanciado. No es mi barrio. No es que yo vengo y acá reparto y pongo mi foto en todos lados. No, 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 no. Confinanciado con el pueblo. Una parte pone el gobierno, la comunidad, o después se le carga en recibos permanentes y se paga una cuota mensual. O sea, como usted bien decía, como decía nuestro amigo, todos queremos participar y pagar mensualmente. Nadie quiere que les regalen, pero que se dé el servicio y que se realice la obra. Y que por supuesto la obra se realiza menos costo, que no le incrementemos el dinero, que no le subamos los precios, que no coimiemos para que cueste más. Entonces, obras debidamente valorizadas, con participación de la comunidad, con programas que hoy día están en el Ministerio de Vivienda, pero que deben pasar al gobierno regional, cualima en su tarea del gobierno regional. Trabajando con el alcalde distrital, podemos ir mejorando el barrio. La gran tarea de una municipalidad, la distrital y la provincial, no es llegar como bombero a pagar el incendio. No es llegar como el médico cuando la enfermedad ya es incurable. Es prevenir. ¿Quién mejor que la comunidad organizada, que las más organizadas, para hacer una red de información y de prevención? De modo que si Dios me permite trabajar al lado de muchos millas, siendo alcaldesa de Lima y mucho alcalde de Los Olivos, yo sí voy a trabajar muy de cerca con la organización social, una fuente más importante, la más cercana de información para la prevención. Este es un programa muy importante. Prevención en salud, en emergencias, en reivindicaciones. Y vamos a hacer de los colegios un centro fundamental. Es un magnífico punto de encuentro. La comunidad se organiza en el colegio. Los colegios no están municipalizados. Toda la educación no está distritalizada. No se ha pasado a las municipalidades. Y yo creo que hay que ir haciendo esfuerzos para que vayan llegando los colegios a las municipalidades y hayan programas que municipalicen la educación. Porque mientras más se estén en los problemas, mejor. Pero eso tiene que hacerse de manera conjunta. El gobierno social tiene que abrir los colegios en el mundo. Y permitir que haya muchas obras de trabajo diferenciadas en cada localidad y en cada comunidad. Eso me parece fundamental. Me parece que es una forma muy importante de poder trabajar más y mejor para que haya mejor educación y mejores servicios. Nosotros estamos preparando, nuestros expertos están preparando unos programas y que insisto, para que pudiéramos lograr en el tiempo más corto la transferencia de funciones de programas como Mejorando Mi Barrio que incluyen pistas y veredas y parques y parques. O sea, lo que sirve a todos. A mí me interesa ser una autoridad que mañana llegue a un sí y que cambie a la zonificación para beneficiar a alguien. Eso no es. Uno puede desarrollar la urbanización, incluso haciendo algunos cambios que beneficien a la comunidad. Pero en las zonas que están avanzando hacia el progreso. O sea, en las auténticas zonas más jóvenes de Lima, aunque tengan 20 o 30 años. donde todavía tenemos que corregir esos efectos que tenemos. Pistas y veredas, parques y jardines, mejoramiento de la infraestructura a veces agua y desagua, ya la luz se ha extendido por todos lados. Y todo eso es co-financiado. No con regalo. Con la idea de progreso, con la idea de la superación. Sin regalo, sin dádivas, sin asistencialismo, sin populismo. Co-financiamiento. Yo también participo, yo también quiero pagar, yo soy doño de mi lote y yo también participo. Es una nueva mentalidad. Esta es la Lima de progreso y este es el cambio que vamos a hacer en nuestro país. Y a mí me llena por eso de alegría estar en una reunión en que las madres y los padres hablan de futuro y estar los chicos. Y que los chicos también tengan su friego de reclamos. Pero que no nos han venido a decir, quieren libros, quieren sus juegos, quieren seguir estudiando, quieren preparándose. Y me parece muy bien que ustedes quieran el instituto y la universidad. Porque estos chicos son los chicos de mañana. Este es el Perú del futuro. A este nuestro país no lo para nadie. Claro, lo van a parar los ladrones y los sinvergüenzas y siguen robando. Lo van a parar los que tienen una mentalidad mediocre y no alientan el progreso. Pero los que tenemos ganas que el Perú no pare, que el Perú avance, que el Perú progrese, que los chicos tengan futuro. Los que nos bajamos por tener mejores barrios, mejores oportunidades. Nuestro país no lo para nadie.